La realidad del tambero hoy, estamos en una situación crítica, todos los días estamos perdiendo plata para producir, por eso hay menos leche, todos los días se cierra algún tambo, y luego de la reunión transcurrió, en principio él nos hizo toda una presentación de la empresa, de los planes de la empresa, que el mediano y largo plazo, pero bueno, nosotros bajamos un poco a la realidad, la coyuntura, y cuando nos tiraron los precios que ellos piensan pagar para abril y mayo, y no se animan a decir los precios para los meses siguientes, la realidad es que estamos un peso abajo de nuestro costo, y así es muy difícil que uno pueda llegar a pensar a mediano y largo plazo cuando hoy se está perdiendo plata todos los días. Nos vinimos muy desahuciados de esa reunión, pensábamos tener otras noticias. Le llaman promedio de planta, algunos productores cobran más, otros menos, por una cuestión de calidad y cantidad. El promedio de planta de abril de ellos va a ser 15, y de mayo nos dijeron que va a andar entre 3.30 más o menos. Y el productor hoy, de costo, y está sacado por el INTA, esto fue en enero, si no lo voy a decir más, de costo el productor tiene 4.15, 4.20, 4.30, depende, no en todos los estamos iguales, pero estamos hablando de un peso por abajo del costo, entonces nos resulta casi hasta cósmico el planteo, que escuché recién que tienen que duplicar la leche, cuando no sé que pretenden que sigamos sacando más leche a perder, porque la verdad es que ya no entienden el planteo de Moreno.